Soy Paco Almeida y hoy en recetasas hacemos rift de cerdo con salsa barbacoa y una rica col flow. Arrancamos 5 cucharadas de ketchup, 2 cucharadas generosas de azúcar negra, 2 cucharaditas de salsa de soja, ingrediente esencial que le va a dar el sabor característico, unas gotitas de humo líquido y por último un chorrito de vinagre. Ingredientes listos y ya tenés tu salsita estilo barbacoa bien casera ideal para acompañar estas rift de cerdo. Lo único que tenés que hacerle quizás es sacarle un poquito esta piel para poder cocinarla mejor. Vamos a pincelar el aluminio y luego recostar las costillas. Frotame bien la pieza, frotame bien esta costilla que penetre los sabores, que ingresen. Envuelvo bien y atención esto se va a ir a un horno moderado, 150 grados por lo menos 3 horas. Ya sé, es mucho tiempo pero es horno bajito así que no te preocupes. Col flow casera, obviamente fácil, rápida, mirá que sencilla esta ensalada que es muy muy rica. ¿Qué vas a necesitar? Repollo blanco, repollo colorado, también mismo procedimiento, lo vas a cortar bien bien finito. Zanahoria pelada, rallada, gruesa. Empezás a masajear, a darle duro, a mezclar bien esto. Este paso es importante para que afloje ambos repollos que son duros. Voy a sumar e incorporar una manzanita verde rallada. Salsita sencilla. Mezclamos mismas cantidades de mayonesa, mostaza, queso crema, chorrito de aceite. Mezclamos todo juntito. Tengo la salsita. Todo para terminar esta rica col slow bien casera, fácil. Costillita lista, bien dorada, 3 horitas de horno. Nuestra ensaladita conocida como col slow o ensalada de repollo. Y para decorar por arriba un cibulet, un verde.